hola mis curlis bienvenido a nuestro canal de youtube yo soy carmen manga y este es curli mangue y nada estamos aquí otra vez y hoy lo que voy a hacer es el maquillaje que llevo que es muy sencillo pues explicaros cómo lo hago vale que necesites muchísimas cosas entonces si queréis saber cómo me he hecho esto tan fácil sirviendo este vídeo ya estamos aquí otra vez os voy a enseñar las cosas utilizado primero y las vamos ya poniendo en práctica de acuerdo a ver no tengo todo por aquí primero lo que es una sombra sombra bronce que es de primar que a ver voy a utilizar estos tonos este tono más oscuro vale y luego un dorado dorado lo voy a mezclar un poquito con lo que es un beige que el dorado y el beige un poquito de acuerdo después vamos a utilizar esta hora de labios que es la que llevo puesta ok bueno habéis visto bien así me queda poquita porque me encanta es como un berenjena y los berenjena me encantan vale honesta luego vamos a utilizar a ver todo esto que está aquí para que no tenerlo mira vamos a utilizar lo que es el esta brocha que es para iluminar esta brocha que es para aplicar la sombra este que es un para las cejas de utilizar mi poquito porque ya lo tengo ya puesto vale siempre te va a enseñar a dar un poquito el cepillito para cejas para peinar también te sirve para las pestañas vale y luego que más tenemos aquí un rímel para las pestañas y con esto ya tenemos todo vale entonces vamos a empezar un poquito y luego para no equivocarme porque ya sabes que el ronador es el lado no es el mismo lado que el del espejo voy a utilizar mi espejito de l'oréal bueno que es la de sus un polos de l'oréal que matizadores que utilizo bastante cuando me apetece maquillar me doy un brochazo y ya está que voy a utilizar de espejo entonces vamos a empezar un poquito yo lo primero que hago siempre es lo que son las cejas en este caso ya me las he hecho entonces no me voy a aplicar más vale que sería hacerte las cejas y luego lo que yo haría sería con lo que es un cepillo me voy a dar un poquito la forma vale un poquito fíjate estaba haciendo los vídeos y no había nadie cuando me han oído hablar cogen y se ponen a poner la batidora y a gritar en la ventana y eso que después del coronavirus íbamos a hacer todos buenísimos pero bueno seguimos una que ya tengo esto lo siguiente que yo hago siempre me voy a hacer los ojos de acuerdo me gusta mucho primero aplicarme lo que es la sombra entonces cojo este ves esta es la brocha de sombra la podéis encontrar coges un poquito en este caso yo solo me voy a echar una sombra vale vamos a coger un poquito vamos a poner aquí en el ordenador que nos caiga y otro lado la vais depositando lo veis esta sombra es muy bonita vale la difumináis bien vale si queréis que tenga un poquito de efecto bajo la mirada también le podéis dar con un poquito muy suavecito bajo un efecto así para profundizar la mirada no mucho porque es un maquillaje de día no queremos tampoco ir excesivo y una vez que tenemos ya le vamos a darle un poquito la sombra este es un poco aquí como entonces lo que hago es coger un poquito de dorado veis un poquito de dorado y un poquito de blanquito vale para la zona de arriba entonces me cojo otra vez mi espejo l'oreal y con eso yo lo que hago es le voy a dar en la zona de arriba veis como se nota que le he dado vale y en la otra zona de arriba luego va a llegar la hora de difuminarlo yo siempre puedo hacer esto que hago vale o hacer así depende entonces una vez que ya lo tienes lo que haces es difuminar muy bien para que no quede raro y lo mezclas con la sombra de abajo aquí se va a ver más claro porque por las luces vale pero si estuviera la luz de día normal no lo veríais así vale es más más disimulado si veis que es muy podéis coger otra brocha vale y con y con esa pues pues difuminará muchísimo más para que quede mucho más natural un poco más de la sombra y con 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 la sombra veis para este lado veis ya está ahora lo que me gusta mucho es coger y darle a ver me gusta darle el eyeliner primero siempre a los ojos de acuerdo ese porque estoy a una distancia entonces lo que yo hago es siempre le doy primero el eyeliner muy cerca de la pestaña muy cerca casi doblo y luego lo relleno veis muy cerca de la pestaña y cuando se seca me gusta coger lo que es el lápiz de Kiko y darle un poquito por dentro o sea así esto hace como yo tengo las pestañas muy cortitas esto hace que las pestañas parezcan más más grandes lo relleno un poquito porque siempre se queda un margen esto lo puedes hacer antes de aplicarte el eyeliner lo puedes hacer muchísimo antes de acuerdo porque así te queda incluso mucho más natural a mí se me ve más porque yo ya llevaba yo ya llevaba antes de acuerdo entonces una vez que ya tengo esto hemos aplicado hemos dicho el lápiz de Kiko hemos utilizado el eyeliner de Essence hemos utilizado el bronce de Primark hemos utilizado vamos a ver a ver ahora vamos a hacer el rímel de Kiko también pues esto ya simplemente es trabajar la pestaña veis vamos a utilizar el espejo porque así lo veis así entonces yo a pesar de tener las pestañas muy cortitas con este efecto parece que tengo muchísimas más pestañas muchísimas más y ahora ya lo que haríamos sería coger ahora de labios seguimos utilizando el espejo es que a ver es la falta de costumbre ya lo hacía sin espejo y yo me he echado un poco más pero normalmente ahora porque para la demostración pero normalmente si mis ojos estuvieran así de fuertes y fuera a salir me pondría en lo que es el ahora el labio es mucho más suave porque sería ya por ejemplo para mi gusto sería demasiado entonces lo que yo haría sería ponerme una vara de labios a ver una mucho más suave a ver que esta que tengo mira en este caso me la estoy poniendo encima pero ha bajado un poco vale pero esto simplemente es para que lo veáis yo por ejemplo así yo para mi esto sería como para salir un poco más tarde no porque ya me parecería mucho pero ya porque ya llevaba bastante encima ya llevaba ya rímel lo he vuelto a hacer para que me vierais y los labios pues ya me pondría lo que es una vara de labios que fuera un tono carne un tono marrón un poquito vino fuera más suave vale y entonces ahora lo que yo haría sería pues si no me apetece maquillarme momento me cogería donde está mi esto de L'Oreal mira mis brochas las brochas de MAC de verdad invertir en ellas porque estas las tengo desde el 2000 2001 ok desde cuando trabajaba para la firma MAC tengo estas brochas o sea invertir en las brochas MAC yo os lo digo porque no os vais a arrepentir nunca entonces lo que yo hago es me cojo mi polo L'Oreal un momentito por favor y que no veis que además de de matarme los brillos me da un o sea me da un aspecto verá que me he pasado un poco del ojo me gusta mira me gusta porque también me suaviza el si tenía si me ha sido un poquito lo blanco del ojo me lo suaviza también yo me suelo echar un poquito así ¿sabes? para que todo el tono sea igual es que los polos L'Oreal en serio son maravillosos porque o sea te dejan la piel muy bonita y son muy traslúcidos entonces ya está yo con esto ya tendría yo lo que es un maquillaje a ver si le quitas aquí ves como se ve más natural lo que pasa que evidentemente yo como claro para la demostración he puesto un tono más oscuro y luego he subido mucho lo que es la zona de los ojos con lo que es el rimmel el liner pero porque yo llevaba ya dos o tres ¿sabes? porque para hacer los vídeos pero realmente en el primer vídeo podéis ver como se ve mucho más natural y la próxima como vamos a hacer una demostración de maquillaje quiero que veáis que como queda como se hace un maquillaje totalmente un dos tres cuatro natural ¿vale? sin que tengáis muchas muchas cosas y con los labios muy sencillos de un color muy muy normal ¿vale? entonces un vídeo de doce minutos es bastante espero que os haya gustado y nada y nos vemos en el próximo vídeo he tenido algunos problemas técnicos que son normales porque se me han puesto ahí a hacer ruido en la ventana pero no había nadie que es que pero bueno conmigo es el karma ¿no? y nada así que espero que os haya gustado el vídeo esta casaja me la regaló una amiga mía que se llama sonrisa la compramos en Malabo en un mercadillo bueno no sé eso no lo sé yo eso es mentira me la regaló sonrisa pero no sé dónde la compro pero me encanta es preciosa es una casaja es una chaqueta china uy disculparme una chaqueta china creo que esto no tenéis que haber visto pero son cosas que pasan bueno no pasa nada porque debajo llevo ay dios mío esto es mira debajo llevo esto también esto es un vestido comprado en Corea en Corea que lo compré en la tina coreana me encanta y bueno así es como yo salgo de paso sois la vida de Curly Manga nada muchas gracias namaste me alegro mucho de que sigáis conmigo que sigáis cuidándome que sigáis animándome que no que me o sea que me sigáis queriendo vale un besito os quiero para mi amiga que le encantan las uñas siempre maravillosas mira mis uñas no se me ha olvidado y nada un besito en el próximo vídeo os voy a enseñar como me he hecho estas trepitas vale para que veáis que es muy fácil de hacer así que nada un besito y nos vemos chao